Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Muy buenas y bienvenidos un día más a Rejuntados. Hola Nico. Buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos con fiestas. Aquí hay una fiesta que tuvieron unas amigas, venían de ver al tío Miguel. Y ahí las vemos que estaban todas pues tomándose una copichuela porque el cuerpo pedía tomar algo. ¿Y esto dónde es, Nico? Esto es en el Rincón de Marga, justamente en la Galería del Ceutacente. Da esto. Y aquí en el mismo sitio, a la misma hora, un cumpleaños doble que había aquí, de dos jóvenes que lo estaban celebrando y ahí la vemos súper guapa, con un machote que es el único que hay ahí en la foto. Y también lo celebraron en el Rincón de Marga. Bueno, pues aquí las dos compañeras del Rincón de Marga, que ellas saludan a toda su clientela, estas dos simpáticas camareras. Y iban las dos de negro, iban muy elegantes. Y después me fui al Varadero. En el Varadero se celebraba una fiesta de Halloween. Funky Ceuta, esta mujer que vemos en el centro, pues fue la que organizó toda esta fiesta en el Nuevo Varadero. Aquí vemos a algunos miembros disfrazados. Entre ellos vemos a nuestro amigo Cristian Cajal, que esta noche canta en la copla. Ya estará casi al empezar. Y nada, ahí con un grupo de amigos disfrazados. Y mira qué disfraz más bien logrado. No ve a los dientes, ¿eh? Qué miedo da. Digo, pero bien. Eso será una funda o algo, ¿no? Sí, seguramente eso lo habrá por ahí en el chino o algo, de ponerse eso en los dientes. Pero escucho, súper conseguido, ¿eh? Súper real. Pero bien. Y los ojos que tiene la niña, ¿eh? Eso no son de mentira. Eso es verdad, ¿eh? No, esos son suyos. Eso está claro que no son lentillas. Eso bien. Bueno, pues seguimos. Después nos fuimos al Poblado. Y ahí vemos a un grupo, a un grupo de amigas, que salen siempre juntas y se disfrazan en carnavales. Y, como no, también, pues iban disfrazadas en la noche de Halloween en la nuit. Y aquí en la nuit, este grupo también. Fíjate qué maravilla. Y van todos súper lujos, ¿eh? Van ahí asustando a Dios y a la Virgen. Da un miedo que no vaya, vamos. Madre, pero un miedo. Mira, mira estas dos. Ahí van de mexicana, ¿eh? De calavera mexicana. Y aquí también este grupo tan simpático que si no iban disfrazados, por lo menos los hombres se pintaron la cara. Y esto ya en la calle. Ahí asustando a todo el mundo. Ese tío sí que da miedo, ¿eh? Eso no vea qué cara, tío. Esto es una noche de susto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir. Sí, esto da menos susto porque son niñas monas las que hay ahí. Y fíjate ahí que bien acompañado está el colega, con cuatro jovencitas, ¿eh? Demasiado, demasiado bien acompañado. Y los tutús preciosos, ¿eh? Vaya tutús. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a seguir. Mira este ahí sacándome la lengua. El pedazo de lengua que tiene ahí el colega. Y no veas también lo bien que iban ahí en la sala Unubo. Estaba este grupito de ahí amigos. Y en el Nubo también estos amigos y amigas que iban súper guapos. Bueno, y aquí en el fotocall que tiene el Nubo, pues esto de qué van. Porque yo creo que cada uno va de una cosa, ¿verdad? Esto, mira, esto lo ve mi novia y echa a correr, pero vamos, que le falta a Ceuta va a correr. Porque le tiene un miedo a los payasos impresionante. Payasos de Halloween se llaman, ¿no? Efectivamente, el payaso ese que salía en las películas Hit. ¿No te acuerdas tú en el payaso asesino? No, yo es que la tele la veo poco, nada más que veo el fútbol y algo de corazón que me gusta. Bueno, y el arreguntado, ¿no? Hombre, el arreguntado, eso yo, eso está obligado. Bueno, pues seguimos. Después nos fuimos al encuentro. Un pack que hay en el poblado marinero. Y aquí vemos a un grupo que estaban en el encuentro. Y entre ellos vemos a un colega de aquí, de nuestra, bueno, de los medios. Bueno, pues fíjate el ambientazo que había aquí en el encuentro. Y estos amigos también estaban en la barra, no estaban disfrazados, pero estaban disfrutando de todo el ambiente que había en el pack encuentro. Y mira, mira qué chulería también. Mi gran amigo Antonio Viera, con su mujer Olga. ¿Y quién es la de la derecha? A ver si la conoce. Dios, no la reconozco, ¿eh? Anita, Anita. ¿En serio que es Anita? Dios, no parece nada, ¿eh? Está ahí con un colega, no está con su novio. Y está ahí con un amigo que también estaban juntos. Bueno, pues mi amigo Gonzalo también, en este pack tan simpático, con una parejita, amigos, y con su esposa. Todos muy bien, ellos no iban disfrazados. Y estas mujeres sí que iban y daban miedo, ¿eh? De verlas. Qué pelo más colorado, ¿eh? Más colorado que un tomate, ¿verdad? Pero eso es una peluca, es suyo, está teñido a conciencia. Esto va teñido a conciencia o igual le pidió el tinte a Piqué. ¿A Piqué? ¿Y por qué? Es jugador del Barcelona. Tú no te has enterado cómo han salido después del partido de Getafe, la que han montado, ¿eh? Ahora, ahora te entiendo. Ahora ya la has cogido tú, ¿no? Los jugadores del Barça. Bueno, y mira aquí qué simpática esta mujer, que es la propietaria del encuentro, con este hombre que estaba animando la fiesta, que iba también súper guay. Esto, otro payaso, ¿no? Pero, payaso no gracioso. Un payaso raro. Es que, mira qué cara, qué miedo da. Pero un payaso raro, ¿eh? De susto. Bueno, pues esto ya en la calle, en la misma zona de la Puerta de la Nui, pues fíjate, también, en la Nui también celebró una gran fiesta y estas mujeres que iban súper guay, cada una de un tipo. Bueno, pues vamos a pasar de una cosa a la otra. Esto es un tema más serio. Este es el centro penitenciario que hoy ha sido presentado. No abierto, porque todavía le queda un año y pico para abrirlo, porque hay que adescentarlo, hay que meterle materia por dentro, meterle inmobiliaria, pero hoy ha sido presentado para los medios. Y vemos al delegado de gobierno, el director de instituciones, el presidente Vivas. Bueno, y aquí ya, una vez dentro, ahí vemos a nuestra compañera Jana, que iba ya ahí corriendo, Bori también, y las autoridades políticas. Bueno, pues vamos a seguir y nos vamos a meter dentro de la prisión ya. Mira, aquí estos son los módulos y las celdas. En cada celda hay dos, que no se consideran celdas, porque yo creo, como yo lo tengo entendido, las celdas son las que llevan rejas, pero esta prisión reja no lleva, nada más que la separación de unos módulos a otros, pero lo que son donde están internos no son rejas. Son estas puertas, la puerta 35, por ejemplo, que tiene para dos personas, que ahora veremos cómo son las habitaciones. ¿Y los políticos entraron dentro de la cárcel? No, no, ellos se quedaron afuera porque tenían una reunión. Bueno, este es uno de los pasillos de uno de los módulos. Son ocho módulos. Cada módulo entran 72 personas. Así que fíjate la cantidad de personas que entran ahí en esta prisión. Y esto es un arrejuntado que he hecho. Parece que están saliendo del talego, pero no están saliendo, están ahí trabajando, pero hemos tenido un momentito de humor y hemos cogido en la habitación 5 y en la habitación 4 hemos puesto a este grupo de colegas de los medios. Mira, esta mañana me preguntaban por nuestro compañero César que tiene el micrófono de Ceuta Televisión y decían oye, ¿dónde está César? Y yo decía en la cárcel. Pero no es que estuviera en la cárcel, es que estaba cubriendo este acto, claro. La verdad, estábamos en la cárcel nueva, que es preciosa, ¿eh? Es un mundo. Yo creo que recorrerla hace tardar un tiempo impresionante. Pero bonita no puede ser una cárcel, Nico. Eso es de... Pero bueno, acostumbrado a ver la de los Rosales, lo más show. Es que la de los Rosales, yo creo que lo que es un módulo es toda la cárcel entera de los Rosales. Con eso te lo digo todo. Bueno, pues seguimos. Ahí vemos varios módulos, el uno, el dos. Después tiene una zona jardinada impresionante. Esto es otra de las puertas que hay dentro de la prisión. Estos son para los para los internos que están enfermos, pues tienen otros módulos distintos y unas habitaciones más grandes que entran cuatro personas. Bueno, pues de la prisión, mañana seguiremos con más. Nos vamos a la fiesta del Diwali. Estos son los preámbulos del Diwali. Hoy ha habido un almuerzo en el Hotel Ulises. La señora de Premi y unas compañeras más han celebrado un almuerzo donde habían unas 50 mujeres que iremos viendo ahora poquito a poco. Otro grupo también aquí en esta fiesta tan entrañable de la fiesta del Diwali, la fiesta de las luces. Aquí el papeo, fíjate tú, no faltaba de nada. Tenían de todo ahí en la primera planta del Hotel Ulises. Y nada, mañana seguiremos con más instantánea también de este Diwali, ¿vale? Y ya les dejamos. Pues nada, Nico, hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos nivel básico, intermedio y B1 y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Gracias.